Saben todos que el Parlamento de Andalucía puso de manifiesto el pasado día 4 de octubre la necesidad de que el Gobierno de Andalucía diese respuesta a todo lo relativo a la financiación pública de ayudas sociolaborales para trabajadores, trabajadoras de determinadas empresas sometidas a procesos de reestructuración y con los que se habían adquirido compromisos por parte del Gobierno de Andalucía. En ese sentido y a ese efecto, el Parlamento de Andalucía aprobó tres proposiciones no de ley, por unanimidad de los grupos, en las que se instaba a contribuir a la financiación de las ayudas comprometidas a la fecha, a cumplir los acuerdos entre la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales e institucionales sobre las empresas del Grupo Santana, y a cumplir los compromisos asumidos también en relación al pago de ayudas sociolaborales, entre otros, con los trabajadores de empresas de la aseguradora afectadas por la quiebra de la aseguradora APRALEVE. El Gobierno de Andalucía, el Gobierno andaluz, en su sesión de hoy, ha dado inmediatamente respuesta a estas demandas, a las tres, mediante una norma. Una norma que, como ha dicho el portavoz, es un decreto ley, por tanto una norma de máximo rango, que atiende a los colectivos referidos en las proposiciones no de ley del Parlamento, colectivos de personas que, por edad o característica, tienen muy difícil su reingreso al mercado de trabajo. Una norma que continúa también con la mejora continua en términos administrativos y presupuestarios que se viene realizando de la gestión de las ayudas sociolaborales, que soluciona dificultades que han impedido cumplir los compromisos asumidos, que avanza en los niveles de control y que, por supuesto, se adapta al actual contexto económico y social en el que se vive. El decreto ley regula las ayudas sociolaborales. Por tanto, para ex-trabajadores afectados por determinados procesos de reestructuración de empresas, son ayudas sociolaborales, no subvenciones, de dos tipos. Son ayudas previas a la jubilación ordinaria y ayudas extraordinarias. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria consisten en prestación económica periódica hasta alcanzar la edad de jubilación, incompatibles con cualquier otra ayuda pública de esta finalidad, limitadas en su cuantía a la pensión máxima del régimen general de la Seguridad Social, actualizables conforme a las pensiones contributivas con un límite máximo del 2%, incompatibles con cualquier otro ingreso derivado del trabajo personal por cuenta propia o ajena, siempre que, en concurrencia con el montante de la ayuda, se supere una vez y media el salario mínimo interprofesional. En su caso, se detraería del montante de la ayuda. Los beneficiarios están también obligados a participar en acciones enmarcadas en las políticas activas de empleo y deben, por tanto, estar dados de alta como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo. Y, por lo que respecta a las ayudas extraordinarias, son de una sola vez, por una cuantía económica tanto alzada que es conforme a los acuerdos de acompañamiento social de estos procesos de reestructuración. Los afectados por esta norma son los colectivos que percibirán, en el primer caso, ayuda hasta la jubilación ordinaria perteneciente a parte del Grupo Santana, a las empresas que estaban vinculadas a la aseguradora Aparaleven, a cinco personas de Delfi y a cuatro personas de Delfi y a doce de Bolíven. Los beneficiarios de las ayudas extraordinarias pertenecen a otros colectivos del Grupo Santana, a Astilleros de Sevilla y a once personas del Grupo Delfi. El decreto ley es pormenorizado, es detalloso. Indica un procedimiento por el que las ayudas previas a la jubilación ordinaria, en las que la Junta de Andalucía ya financie la prima de contrato, serán novedas bajo una serie de condiciones que den seguridad a los trabajadores y que impidan la existencia de gastos de intermediación o comisiones. Y, por otra parte, las ayudas a los colectivos de Santana o de Aparaleven, Boliden, Delfi y Astillar, a los que me he referido, se instrumentarán sin intermediación mediante un mecanismo de pago directo por parte de la Junta de Andalucía, que se iniciará mediante un procedimiento de oficio. En el decreto ley se prevé una comisión técnica compuesta por funcionarios que velará por verificar y elevar una propuesta a la Dirección General de Relaciones Laborales, que será quien resuelva en el plazo máximo de un mes. Son resoluciones que estarán sujetas a la fiscalización previa, también sus posibles modificaciones. Se prevé también que las ayudas se puedan extinguir o suspender por diferentes causas, incluyendo posible incumplimiento. El procedimiento también contempla procesos de reintegro en caso de que se falsease o incumpliese con los requerimientos y un régimen sancionado, delimitando posibles infracciones y las correspondientes sanciones, distinguiendo entre graves y leves. En resumen, por tanto, se articula una norma de máximo rango para regular una materia dando respuesta inmediata al requerimiento del Parlamento, buscando el consenso con los grupos políticos que lo tuvieron al reclamar la solución, también con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, que supone una mejora dentro del proceso de mejora continua del procedimiento administrativo y presupuestario, que adapta la situación a la coyuntura actual, que elimina intermediarios, asumiendo directamente a la Junta de Andalucía el abono de los pagos de estas nuevas ayudas. Un abono directo de los pagos, que tiene un impacto, lógicamente, en términos presupuestarios, al eliminar comisiones, pero también no lo quiero ocultar en términos de tesorería, al desplazar a lo largo del tiempo, lo que venía siendo un abono de cantidades que resultaban concentradas en pocos años. El decreto ley, además de una disposición relativa al proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro al que ha hecho referencia el portavoz, tiene también una disposición específica relativa a la presidencia del Consejo Económico y Social. Saben ustedes que era intención del Gobierno, que era intención de la consejería que la persona titular de la presidencia del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ostentase también la presidencia del Consejo Económico y Social, oído el Consejo Económico y Social, y con esta disposición se permite, se posibilita, dado que con anterioridad la presidenta del Consejo Económico y Social no podía ser alto cargo, se posibilita que lo sea. Es algo que se intentó en una anterior tramitación, pero no hubo acuerdo entre los grupos parlamentarios y en una anterior tramitación legal en el Parlamento y que ahora queremos hacer efectivo de una manera clara.